¡Hey! ¡Sirvica del Hero! ¿Cómo estamos, Sirvudis? Espero les estén pasando muy bien. Hoy les voy a traer la review de un nuevo Texture Pack llamado Pixie Texture Pack, que originalmente fue creado por Views Cube para PC. Y bueno, yo le pedí permisos para portar esta textura y él me dijo que sí, que es más, podría ser el portador oficial de esta textura. Así es que chicos, desde ahora soy el portador oficial de esta textura, así es que si es que sale alguna actualización, digamos de la 0.9.0, igual la voy a traer, la voy a actualizar y la voy a estar subiendo. Así es que chicos, no se preocupen, yo voy a seguir actualizando esta Texture Pack hasta que muera. Y eso chicos, así es que vamos a comenzar con la review de este Texture Pack, muy, muy bueno, en serio. Así es que lo primero que vamos a hacer va a ser ver esto de acá. Como ven, esta es la pantalla de inicio, como ven tiene un fondo diferente. Así es como más o menos se va a ver la Texture Pack en vuestro mundo. También tiene un logo en HD con esto de acá que dice Pixie Edition y el color de lo que son los Splash cambia un color medio verdoso, muy, muy, muy molón. Y bueno, lo que es la barra de herramientas o el botón de herramientas, como ven acá, tiene un color medio azulejo, eso es en todos los botones. Le vamos a dar clic y como ven acá, cambia todas estas texturas de estos botones, tanto azul como lo que está dentro de esas pequeñas imágenes, igual que Texture Pixie Edition y toda la hostia. Como ven acá también los controles cambian de azul a plomo, lo cual creo yo es muy bueno para esta Texture Pack. Y ya chicos, vamos a comenzar un nuevo mundo. Como ven así se va a ver más o menos todo el menú de mapas, todo, todo. Y bueno, cuando quieran comenzar un nuevo mundo así les va a aparecer esto, un color medio blanquito y tal cosa. Así que sí, sí, todo mola. Y vale, vamos a ir a nuestro mapa de Texture Review Map. Como ven esta es la pantalla de lo que carga, así más o menos. Y como ven acá, todo cambia, todo, todo, todo cambia. A excepción del agua y de la lava, que va a seguir siendo así, el agua y la lava, lo mismo. Ya veré en próximas actualizaciones cómo modificar. Y como ven acá tenemos todos los bloques, espérense, creo que acá falta algo, sí, falta algo. Falta este arbolito de acá, que creo que no se pone, sí se pone. Y como ven estos son todos los árboles. Este es el sapling del árbol de este roble. Este es el de, ¿cómo se llame? Pero que aparecen esos biomas de nieve. Este es el, tampoco me acuerdo, creo, era og, creo. Y este es el de la selva. Y bueno, este es el pastel, esta es la torta. Este es lo que es la telaraña, las telarañas. Este es el minecart y estas son las rails. Esta es la antorcha. Estas son todos, este, el pasto, el pasto de selva. Lo que es el arbusto muerto. Y las dos flores que aún hay en lo que es Minecraft Pocket Edition. Y bueno, estos son todos los bloques. Todos, todos, todos. Así es que pueden estar observándolos. Yo no voy a mencionar cada uno. Estos son los tipos de madera con sus variedades, según corresponda, claro. Por ejemplo, si es que se confunden. Esta es la madera de selva. Esta es la madera de roble. Esta es la madera de abedul. Y esta es la de esa madera de pino. Supongo pino, así se llamará. Y vale, este es el agua. Acá tenemos lo que es la caña, la caña de azúcar. Acá tenemos también lo que es el cactus. Acá tenemos los diferentes bloques de cuarzo. Esto es nieve y esto es hielo. Estos son los bloques de lo que es, este, ¿cómo se dice? Lana, lana pero de colores. Acá también tenemos lo que es, este, la cocina. Este, para craftear el otro. La mesa de crafteo. La dinamita o tendente. Lo que es el glowstone. También acá vamos a tener lo que es el cofre. Este es el cofre. Y sí, chicos, acá tenemos lo que es la... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo, siempre que no me acuerdo. Acá tenemos el nether reactor. En fin, son todos los bloques. Aquí están los ores. Esta es la piedra normal o la piedra procesada. Y esta es la roca que sale de la piedra. Esta es la piedra musgosa. En fin, hay un montón de cosas. Este es lo que es este netherrack, supongo. Y bueno, chicos, todo, todo, todo para que ustedes lo vean. Y sí, yo solo voy a pasar a explicarles eso. Nos vamos abajo donde están nuestras pinturas. Y acá hay un creeper, madre mía. No, no, queremos creeper. Lo vamos a mandar. Como ven, también cambia al creeper. Mola, por cierto. Sí que mola. Mola, creeper. Te ves guapísimo. Eres todo un galán. No. Muy bien, creo que me dio un poquito de la... Como ven, también cambian lo que son las partículas cuando muere. Sí, todo cambia. Todo cambia. Y vale. Estas son las pinturas o cuadros. O como coño quieran llamarlo, de lo que hay. Cambia todo, cambia todo. Este que ven acá es el skin por The Flaw. El Steve, pero versión piece de esta textura. Y bueno, todo. Aquí hay unas estadísticas de lo que es el mapa de Minecraft. Supongo un mundo de Minecraft. Acá hay un cuadro muy molón. En fin, hay un montón. Hay una gran cantidad de todo. De todo, todo, todo. Cambia muchísimo. Me gusta esta texture pack. Mira, mira esto. Esto sí que es hermoso. En serio, chicos. Como ven, aquí está el Enderman con su bloque de diamante. Un pico de diamante como se ve en realidad. Acá hay un creeper. Acá hay dos personas. Acá hay la playa, un corazón. Acá dice Pixie de la texture pack. Este es un Blaze. En fin, un montón, un montón, un montón de texture packs que realmente... Bueno, sí. Emociona en otras palabras. Se emociona. Y vale, chicos. Les voy a pasar a mostrar todos, todos, todos los biomas. Pero antes también a los animales que están acá. Muy bien. Estos son los animales. Dios. Que no sé por qué está así. Ya. Estos son los animales de acá. Como ven, cambian todos. La vaca, lo que es la oveja. No se preocupen de la oveja si es que le cambias de tono. O este, de tono de color. Siempre va a ser así como esa oveja. Sí, o sea, siempre va a tener la misma textura. Solo que va a cambiar de color. Estos son los chanchitos, los cerdos. Y los pollos que por el momento, este, sus ojos están por los lados. No están ahí. O sea, están por los lados sus ojos. Creo que es un toque muy realista. Muy realista para la texture pack. Muy bien, el sol está ahí. Creo que el sol tampoco cambia. Lo que cambia es la luna, ¿vale, chicos? La luna es lo que cambia. Y muy bien. Acá tenemos lo que es el bioma de planes. Bueno, es más o menos así. Para que lo vean, hay bastante hierba. El agua. Se ve muy realista. Se ve todo como si fuera una texture pack simple. Y de hecho, creo que esta texture pack reduce un poco el lag. Así es que sí. Es una muy buena texture pack. Y vale, chicos. Vamos a pasar al siguiente bioma. Este bioma es el bioma de jungla. O selva, como muchos la conocen. Y bueno, es más o menos así. Va a ser más o menos así. Así se va a ver. Sí, también es algo elegante. Se ve muy, muy, muy verdoso. Muy vegetativo. Ahí hay una araña, por ejemplo, que se cayó. La araña por tonta se ha caído por tonta. Y muere. Y vale, chicos. También tenemos aquí el bioma de lo que es desierto. Y sí, este bioma me gusta con esta texture pack. ¿Por qué lo cambia todo? Miren. Miren este pequeño castillito. ¿Ven? ¿Ven? Es toda una pasada. El agua es más o menos así. Aunque no importa el agua porque no cambia. Aunque sí me gustaría que cambie. Y muy bien. Entramos. Y sí, se ve normal. Se ve muy, muy bien estos bloques. Se pasó el creador. Yo solo lo aporte. No es que lo haya creado. Vale. Lo que son los cactus. En el desierto se ven más o menos así. Sí, sí. También el arbusto muerto que es acá. Este es el cactus. No se confunda. Y sí. Todo, todo, todo. Me mola. Me mola todo. Me mola. Allá también vemos un poco de este desierto. En planicie. Sí, también. Se ve bien. Se ve bien. Se ve muy, muy bien. Bueno. Este es el siguiente bioma. Que es el bioma de este taiga. Y estos árboles pinos o taiga supongo también. Que sí, también se ve bien. Solo que estas hojas no tienen tanta transparencia. Lo cual sí también va a reducir un poco lo que es el lag. Y se ve muy bien. Muy, muy bien. También cambia esto de acá, como ven. De la nieve y todo. Sí, muy, muy bien. En serio. Me impresiona esta texture pack. Y vale, chicos. Vamos a ir a lo siguiente para ver lo que resta. Y bueno. Vamos a ver los moob hostiles. Que por el momento van a estar acá, por ejemplo. La araña es esta. Es esta de acá, la araña. Como ven. Es más o menos así. Cambia la textura. Se ve muy araña, ¿sí? Muere araña, muere. Vale. Este es lo que es el esqueleto. Esqueleto, volteate. Volteate esqueleto. Madre mía. No viene el esqueleto de acá. Sí, es más o menos así. Le añade un toque más esquelético. Y estos de acá son los zombies. Como ven acá. Así son los zombies. Unos zombies. Y este es el creeper. El creepa. El creepa. El creeper. Y vale, chicos. Estos son los creepers. Creo que ya está haciéndose de noche. Lo cual no me gusta. Así es que. Aunque sí. Creo que vamos a esperar que se cambie de noche. Para ver lo que es la luna. Porque no nos conviene. Aunque tenemos el too many items. Podemos hacer lo que queramos. Así es que. Creo yo. Vamos a cambiar. A survival. Y vamos a poner. Noche. Día. Y atención creativo. Muy bien. Ahora chicos. Vamos a subir acá arriba. Y acá vamos a ver. Lo que son todos los ítems. Y armaduras. Y esta va a ser la parte final. Sí. Muy bien. Como tengo el more creative items. Vamos a ver todo acá. Absolutamente todo. Esta es la tierra. Así con farland. Tierra que la puedes hacer con esa. O como coño se llame. Acá tenemos todos los bloques. Como ven acá. Creo que ya los vimos. Pero. Necesita tener una pequeña review. Lo que cambia el color. Es lo que es este. La nether brick. Como ven acá. Cambia de color. Ya no es rojo. Sino azul. Y sí. Me parece algo muy bueno. Un gran cambio. Y sí. Muy bien. Pasamos a los bloques de decoración. Es esta. Así más o menos es la puerta. La puerta de hierro es esta. Acá tenemos varias cosas. El vidrio es lo que me encanta. El vidrio al panel. Como ven acá es así. Me encanta este bloque. Y bueno chicos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Creo que es acá. Sí. Y estos son todos los bloques. Las calabazas. Los slappings. Lo que son estos de acá. Que son los lips. Lo que es la torta o el pastel. Las hierbas. Acá también tenemos lo que es este. El cartel. Todos. Todos los tipos de este. De lanas. Con sus respectivas alfombras. Como ven acá. Las alfombras sí que molan. Mira. Mira esto. Mola. Mola muchísimo. Y vale. Lo que son los ítems. Como ven acá tenemos armaduras. Que ya no las vamos a estar poniendo. Porque también cambian. Acá tenemos también lo que son los. Los palos. Todos los picos. Acá. Algo muy importante. Este es el encendedor. Como ven acá. Parece como si fuera un verdadero encendedor. Prende fuego y todo. Pero no cambia ese fuego. Muy bien. Creo que. Ya. Ok. Bueno. Acá también tenemos varios ítems. Estos son los huevos spawn. No cambian de color. Aunque sean diferentes. Pero no cambian. Este es el carrito. Este es el compás. Este es el reloj. Estos son las sillizas. Este es el bloque de este TNT. Como ya les mostré. Estos de acá son los. Los cubos. O este. Las cubetas. O los cubos de agua. De lava. De leche. En fin. Una gran cantidad. Esta es la silla de montar o saddle. Este es redstone. Bueno. Esto también es este. La snowball. Que también sirve. Snowball. Como ven acá. Si. Se tira normalmente. Y hasta tiene textura. Y tal cosa. Y muy bien chicos. Ahora vamos a pasar a lo último de este inventario. Que vendría a ser lo que son los tintes. Acá tenemos un pequeño huevo. Acá tenemos las semillas. Todo. Todo. Acá todo. Absolutamente todo. Para que lo vean. Sin compromiso. Normal. Normal. Lo vean. Lo que me gusta es esto de acá. De lo que es la carne de cerdo. Se ve muy. 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 Muy bien. Muy realista. Esta es la bedrod. Y muy bien chicos. Ahora vamos a pasar a lo que son las armaduras. Para lo cual me voy a cambiar a survival. Y ya. Vamos a ver las armaduras. Porque si. Porque me gustan las armaduras. Primeramente vamos a pasar con la armadura de cuero. Que es esta de acá. No tiene una. O bueno. No tiene un color a cuero. ¿Por qué? Porque. Este. Por el momento no se lo puse. O no sé cómo ponerla. Si es que ese es el pequeño glitch. Pero cuando te lo pongas. Va a ser más o menos así. Como ven acá. Se ve muy bien. Muy. Muy bien. Se ve excelentemente bien. Se ve muy sexy. Y estos son los que son los ítems. Ahora vamos a ponerlos acá en la mano. Todos los ítems. Acá tenemos por ejemplo. Todo. Todo. Para que lo vean. Esta es la espada. Se ve un poco pixeleado. Lo que es. El shovel. El pico. La hacha. Y la silliza. O creo que este es la hoz. La hoz sí. Supongo. Y muy bien. Nos vamos a quitar lo que es la armadura. Nos quitamos la armadura. Ya no nos va a servir. Para que ya. O porque ya hicimos una review. Y lo vamos a poner todo en orden. Y ya chicos. Ahora vamos a pasar a la siguiente armadura. Que vendría a ser la de. La de Chainmail. Más con las. Con todas las herramientas de piedra. La armadura de Chainmail. O cota de. O este cota de mallas. Como muchos la llaman. Es más o menos así. Es un poco igual a lo que es de PC. Digo. A lo que era este. La textura un poco este normal. Pero cambia. Cambia con el. Acá no tiene tanta transparencia. Y se ve un poquito más realista. Y ya. Así es que nos vamos a quitar. Toda esta armadura de nuevo. Y vamos a ver lo que son los ítems. Como ven acá tengo la espada. También cambia de. Esta textura todo. Es casi lo mismo. Es casi igual. Muy bien. Lo vamos a poner acá. Vamos a guardar esto por acá. No este no. Este vamos a guardar. Después esto. 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 Y ya está. Muy bien. Vamos a pasar a mi armadura favorita. Que es la de iron. O es la de hierro. Como ven acá. Si cambia. Esto si cambia chicos. Es. Es muy excitante. Nos vamos a poner la armadura. Y como ven acá. Si. Si que cambia chicos. Miren esta armadura. Lo que cambia. Es pues la parte del sombrero. Que se ve un poquito más. Bueno. Según yo. Porque te cubre lo que es la boca. Y creo yo. Es muy bueno. Muy atractivo. Muy realista. Muy. Muy de la época. Y muy bien. Nos vamos a quitar la armadura. Porque ya. Porque ya. Y muy bien. Lo que es lo siguiente. Estas son lo que son los. Este. Las herramientas. Acá tenemos la espada. El shovel. El pico. Todo. Todo. Y los vamos a guardar otra vez. Porque si. Para próximas texture reviews. Y tal cosa. Vamos a guardar esto así. Y ya. Ahora vamos a pasar a lo que es la armadura de oro. O de gold. Esta si que. Pues para muchos les va a gustar. Incluyendo las armaduras. Y tal cosa. Así es que. Nos vamos a poner la armadura. Y como ven acá es más o menos así. Es un poco igual a lo que es de hierro. No tiene tanto brillo como se muestra en el inventario. Ya lo estaré arreglando a futuras actualizaciones. Para que tenga el mismo brillo. Pero se ve así. Se ve muy bien. Muy muy bien. Como ven acá. Y me gustó. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y estas son lo que son la espada. El shovel. El pico. Todo. 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 Y vamos a guardar de nuevo. Y otra vez me he olvidado de nuevo sacar mi armadura. Y ya. Ahora si. Vamos a poner acá. Vamos a guardar todo. Ya. 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 Ahora la última armadura que creo yo es la favorita de muchos. La de diamante. Si. También cambia. Más o menos. Más o menos cambia. Vamos a pasar a ver. Acá tenemos la armadura de diamante. Y como ven. Si. Es. Es un poco mejor. Les digo. Porque o sea. Cambia en comparación a lo que es la armadura de hierro. Y la armadura de oro. Porque. Este. Porque. Porque tiene en los costados una parte como si fueran alas. No sé cómo decirlo eso. Pero si cambia. Y es un poco mejor. Si es mejor. Y vale chicos. Estas son lo que son las armas. Las herramientas. Tenemos. El diamante. El diamante. El diamante. El diamante. El diamante. Y el diamante. Y lo vamos a guardar de nuevo todo. Y otra vez me he olvidado de poner. Así que. Ya. Y eso chicos. Así es que. Sería más o menos esta la. Esta la review. Y ya estaré trayendo próximos videos de. Las actualizaciones. Y todo eso. Así es que. Lo que vamos a hacer ahora. Va a ser cambiar. Anoche. Y nos vamos a poner en creativo. Y vamos a ver. Lo que es la luna. Supongo estará por acá la luna. Ah. Allá está la luna. Como ven allá. Esa es la luna. Así es como cambia la luna. Y eso chicos. Así es que. Esta texture pack. Da mucho. Mucho. Mucho que hablar. En serio. Cambia todos los biomas. Todo. Todo lo cambia. Así es que. Espero les haya gustado. Sé que me demoró en subir. Esta texture pack. Por mucho tiempo. Ustedes los estaban esperando. También cambia lo que es. El zombie pigman. Pero en este video. No lo voy a traer. Porque. Este. No tengo la oportunidad. De poder spawnear. El zombie pigman. Acá. Y tal cosa. Así es que. Espero les haya gustado. Esta review. Ya saben. Si quieres. Este. Dejar tu like. El link de la descarga. De esta textura. Estará en la descripción del video. Con el respect. Con los respectivos créditos. Del creador original. Para PC. Espero les guste. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.